No mames, ¿sí es? Sí, 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 sí. Ah, es el pinche Facundo, ¿eh? Tiene cara de perro recién nacido, güey. Ese güey está ya por la edad de cagar todo, güey. Bueno, ¿vamos en chinga o qué pedo? Sí, güey, pero mira, como que sí se debe ver, güey. ¿No le des de grabar todavía, güey? Vale, ya, ya. Ahorita que lleguemos, ya normal. ¿Ya listo? Para el pendejo este. Una, dos, tres. Vamos, güey. ¡Hey, hey! ¿Qué onda, Facundo? Desde Qatar. ¿Cómo estás, Facundo? Hola. Oye, ¿cómo estás? Pues bienvenido al Jun, ¿qué es si te acuerdas de nosotros? En el mundial, hace dos mundiales, te entrevistamos chingón. ¿Qué pasa? ¿Vienes de mala? ¿Estás cansado? No, no, güey, no. La paga está mala. Sí, la verdad. ¿Con quién vienes ahora? ¿Con Azteca? Yo no trabajo por dinero. ¿Con Televisa o con el Canal 11? ¿Por qué no? Con Tudem. Ah, se cambió. O sea, se cambia de equipo. ¿Y por qué? ¿Por la papa o...? Porque, no, me gustaba el proyecto, estaba chido y simple. El típico, ¿no? No, pues estaba en el corazón. No, pero se va a pagar más también, o sea... No, claro. Me queda claro. Pues uno trabaja por dinero, ¿no? No, sí. Y mejor trabajar lo mismo y que te paguen más. Y a lo mejor no me incumbe, ¿no? Pero, sinceramente, pues, ¿quién no se va a mover por dinero, no? Es obvio, güey. Los futbolistas se mueven de equipo por dinero. Las prostitutas también, ¿no? Les gusta el dinero. Oye, estuvo súper chingona eso cuando engañaste a la gente. Sí, que eran las prostitutas, güey. Ajá, sí, te está hablando, güey. Oye, ¿y eso de que engañas a la gente de que lo del verde y ese movimiento estuvo muy bien pagado, ¿no? No, yo, de hecho, yo lo que dije es que me parecía chafa que los influencers y la banda con seguidores se vendieran. Ah, pues no lo contrataron porque no tiene seguidores. ¿Qué fue el problema ahí? No, sí me ofrecieron una lana, pero yo dije que no quería participar en vender mi o mejor con el PRI o el PAN, ¿no? Ah, sí, va, porque él está con nosotros, sí, sí, sí. O sea, si no es TV Azteca Televisa, si no es Morena es PRI-PAN. No, en realidad no, güey, nomás como que... No, tampoco te enojes, güey. Tampoco, güey. Es que sí sentí de repente el corazón muy difícil. Oye, ¿cómo agarra de que, uy, ya te quiere pegar con el palo, güey? No, no se enojó, pero sí se puso rojo, ¿no? No, en realidad quería ayudarte a que entendieras un poco. Ah, me dijo pendejo. Sí. Aquí en exclusiva. No, ya. No. Me quiere ayudar. ¿Por qué estoy retrasado? Porque como que no entiendes, güey, porque no tiene nada que ver que si no quieres estar con el verde no quiere decir que estás con los otros. Nada más no me digas, güey, tranquilo. Yo no quería vender mi voto, güey, respira, güey. O sea, porque aunque yo me muevo por dinero para trabajar. No te penses, Facundo, tranquilo. A ver, ¿qué pasa? Es por la televisión mexicana que ya me muevo, o sea, yo sí me muevo por dinero para trabajar, pero no voy a vender mi voto ni mi opinión, güey. Bueno, ya cuéntanos algo de aquí. ¿Qué has comido que te haya gustado? Bueno, ¿se acaba de dar un lineazo o qué fue eso? Sí, 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 sí. ¿Lo tienes grabado? A ver, a ver, a ver, si quieres loquito. Yo sé que está bien, cabrón, porque yo sé, a lo mejor te gusta consumir alguna cosa, ¿no? Pero pues en cámara ten cuidado, hermano. No, pero aquí ni siquiera se puede, güey. No pasa nada, ahorita lo evitamos, güey. No, pero sí, ya no te preocupes. Mira, me siento cierto. Sí, se lo está guardando, güey. Es como la de Mayito Besanes, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, entonces, ¿qué te gusta comer aquí en Qatar? ¿Qué te gustó? Pues, ¿qué comimos? Los shawarmas, este... Hay muy ricos cafés. Ah, sí. Las drogas, ¿no? Las drogas que... Ya, en serio, a ver, ¿dónde se consigue, güey? No sé, güey. Tampoco soy muy, este... Mira, mira, es un patinete de chavo, güey. Mira, ay, el chavo, güey. Yo te noto tenso como un güey que no le ha jalado así las patas al diablo unos seis meses. Eso puede ser, güey, eso puede ser. Sí, va, sí, sí. En exclusiva le jala. Sí, sí, güey, como si fuera en exclusiva, si yo le he dicho, güey. No lo sé, pero yo creo que eres mucho ejemplo para los jóvenes, o por lo menos los que te veían todavía joven. Espero ser un buen ejemplo, güey, porque sí hago cosas chidas con mi vida, güey. ¿Cómo ves, güey? No, no, está bien. Bueno, Facundo, siento que te estamos quitando el tiempo. Sí, un poco. Te estás riendo un poco de manera borlona. No, ya, ya van dos corazos que me meten. ¿Por qué te pegas a mi amigo, cabrón? ¿Qué te pasa? Facundo, tranquilo, güey, no te emputes. O sea, aquí te estoy yendo al control. No te emputes, ya, mira, ya se mordió el labio de aquí. Ya te vas a parar, ya te vas. Tranquilo, güey. Ah, se paró, se paró de... Uy, pegaste, güey. No me estaba diciendo que ya no me quitaba. Tranquilo, Facundo, ¿qué te pasa? Estás en otro país. Tranquilo, güey. Aquí también te vas a ir a la palabra. Ustedes son los que les falta darse un... No, fíjate que nosotros tenemos seguidores y muchas veces... Sí, tranquilo, Facundo, tranquilo. Yo no le dije... Oh, qué pego, güey. Y ve con su tatuaje de carcelero, güey. Está prohibido tocar partes íntimas de hombre a hombre, ¿eh? Le voy a tener que hacer como... Ey, ayúdame, amigo. Nos está... Sí, nos está pegando. No, no, nos está ayudando. ¿Qué está pasando con Facundo? Esos güeyes lo que estaban diciendo. ¿Cuál? Ey, ey, tranquilo, Facundo, tranquilo. Nos trajo a la cámara en exclusiva aquí en el yunque. Quería que volteara a ver a las personas y le empezara a dar unos zapes. Es su pandilla, tranquilo. Pero sí, pero sí, pero... Aguas, 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 aguas. Ey, ey, ey. Mira lo que estás... Me aventó la patineta al pie, ¿eh? ¿Qué te pasa, Facundo? Ay, ¿qué le pasa, güey? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, güey? Me hiciste la patineta para que me tropezara. Toma tus cosas, güey. Ay, ¿sí quiénes son ustedes? Son los pendejos de Brasil, ¿verdad, güey? Que sean esa misma mamada, güey. No, pendejos no. No, los de Brasil sí, pero pendejos no. ¿Pero por qué no dices pendejos aquí en exclusiva? Ya me imagino su click-by de que Facundo se pone agresivo, güey. Ay, aparte lo reconoce, ¿eh? Lo reconoce en vivo. Acaba de decir, me pongo agresivo, sí, por las drogas. Esas son las mamás. Tranquilo. Y está risueño el hombre, ¿eh? Tranquila, güey. Me diste un patín, pendejo. Al patín, güey. No, aquí está tu patín, güey. Es patineta. Amás no te vayan a poner un balón. ¡Oye! No, estás bien, amigo. Estás bien. Mamás no se te vaya a caer una patineta. ¡Oye! 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 Por primera vez me pegan realmente en mi lluvia. Perdón, se fue. Oye, la primera vez que sí nos pegan, güey. No, no te preocupes, Facundo. No te preocupes. ¡Ah! ¡Fue de broma! ¡Fue de broma! ¿Fue de broma? Sí, güey. Oye, no, pues. Ya nos vamos a rezar, güey. Sí, güey. No, güey. Yo estoy llevando para rezar, güey. ¿Iras por la entrevista? Perdón, güey. Perdón que se fue la patineta. No, no te preocupes. Como está de bajada, güey. No te preocupes. Y cualquier cosa, pues, seguimos en contacto, ¿no? ¡Oh! ¡Qué pedo, pendejo! ¡Vámonos, vamos! Oye, güey, ahora sí te pegó, güey. ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Tranquilo! Oye, güey, qué pedo. Oye. Oye, vamos a hacer cierre en exclusiva. Es la primera vez que sí nos pegan, güey. Humberto López, aquí, en el Yunque. Oye, sí, sí. Sí se pasa, güey. Oye, güey, qué pedo la patineta a las costillas, güey, tú, güey. Hay que regresar a darle un pita solo. Sí, güey. ¡Gracias! ¡Chido, güey! ¡Pinche cara de perro recién haciéndolo! ¡Pinche cocún, no, güey! ¡Pinche cocún, dile! Oye, ¿no traes mirindas? Güey, güey, güey. ¡Dile, dile, dile! Oye, ¿no traes mirindas azules, güey? Dile, maestro, limpio. Oye, para limpiar acá y refrescar, güey. ¡Vámonos! ¡Hola, perro! No mames, no mames. ¿Qué pasó? ¡Ay, chavo! Tranquilo. Vente para acá. Vamos a dar la vuelta al lado. Tranquilo. ¡Somos fans! ¡Arriba el pan, el frío, tú, güey! ¿Dónde vende el voto también, güey? ¡Alza! ¡Como tú! ¡Vamos al hospital de halcones! ¡Vamos al hospital de halcones! ¡Esto puedes... ¡Vamos al hospital de hel San Antonio! ¡Vamos al hospital de halcones! ¡Fonton! Gracias.